Hola Nico, gusto de saludarte a vos y a la audiencia. El gusto es todo nuestro, de saber de que, bueno, nos encanta siempre dar un espacio a la gente del teatro, sobre todo hay mucha gente también que nos escucha y disfruta mucho de las obras, así que contanos qué hay de nuevo, querido José Luis. Bueno, lo nuevo es que estamos llegando al final. Hoy a las 20 y 30 y mañana a la misma hora, 20 y 30, son las dos últimas funciones de Atrapados. Una obra de Peter Quilter, un autor inglés, muy reconocido en Europa e inclusive en el cine, Meryl Streep fue el personaje de una de las obras escritas por él, la peor cantante del mundo. Y esta es una obra muy divertida, muy entrañable, muy, no te digo romántica, porque no hay romance en la obra, pero hay sí mucho encanto, mucha ternura, es un tipo, ya un hombre mayor que le gusta vivir solo, haciendo sus cosas, escuchando música, y es un día de una lluvia terrible, espantosa, como las que solemos tener por acá, y de repente le tocan el timbre y él no entiende quién puede ir a visitarlo con ese tiempo, pero tanto insisten que abre la puerta y ahí se le mete la tormenta. ¿Quién es la tormenta? Una vecina que también vive sola y que tiene miedo, y que entonces busca compañía para pasar ese momento de estar ahí atrapado por la tormenta. Bueno, a él le parece eso, no sabe cómo hacer para echarla de la casa de vuelta, ¿no? Claro. Pero poco a poco se va quedando, se va quedando, sin ninguna intención romántica o erótica, sino simplemente la de la compañía. Entonces eso nos hace ver cómo el hombre necesita, no puede estar solo, siempre necesita en los demás. Y todo esto hecho con mucha simpatía. La gente se ríe mucho. El personaje de Ana María y Miscos, que es la Judith, la que invade mi casa, es realmente fantástico. Ana está estupenda. Y hoy para más vamos a festejar su cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Ana María, así que la función va a ser un poco el festejo de su cumpleaños también. Qué gusto. ¿Y dónde la gente puede acceder a las entradas? Sí, la gente puede o directamente en boletería y el costo es de 75.000 guaraníes o llamar por teléfono al 0992442152 y anticipada, es decir, hasta el día antes de la función que quiere asistir, la obra cuesta 60.000 guaraníes y pueden pagar por transferencia. También tenemos una promoción especial para los vacunados. Entran dos personas por 100.000 guaraníes. Mirá, qué espectacular. O sea, de alguna forma accesible también para disfrutarla solo, con la pareja, con los amigos. Algo que va a ser entretenido. Así que ya tenemos también una opción para este fin de semana en el teatro, querido José Luis. A invitarle a la gente que compre las entradas y que vaya. Exactamente, bueno, todo el mundo creo que ya sabe dónde quedarle, Kim, pero por si acaso lo reitero. Es en Antequera 1061 entre República de Colombia y Teniente Farinha. La función de hoy y de mañana empiezan a las 20 y 30. Les rogamos llegar anticipadamente porque hay que cumplir todo el protocolo que establece en los reglamentos sanitarios de este momento, ¿no? Por supuesto. José Luis, te agradecemos mucho que sea todo el éxito este fin de semana, el día de hoy y mañana a las 20, 30 horas. Entonces, atrapados. Gracias por estar con nosotros hoy, acá, querido José. Gracias, gracias a ustedes y un abrazo.